Un tema promocional que se llama Seis Impactos. ¿De dónde viene la idea? No solo del nombre, sino de formar este grupo, ¿dónde se conocieron? Nosotros, bueno, yo y Jorge estábamos en la secundaria hace varios años y nos conocimos, estábamos en otra agrupación, luego invitamos a Gili, a Irving, nos invitamos a unirnos, ahí en la casa empezamos a ensayar, nos gustó el sonido del grupo y empezamos con todo. A todo lo que da. Aquí existe alguno que es el principal, alguno que le llaman el vocalista o todos cantan. Todos cantamos, pero el vocalista principal a mi papá Tiboño. Sí, todos cantamos, hacemos coros, animamos, bailamos, brincamos en el escenario. Yo soy el vocalista, pero todos siempre vienen unidos de la misma forma. Oigan, a ver, explíquenme esto, ¿cómo están si ya les cruzaron los Justin Bieber's del género regional mexicano? Ah, eso no me lo sabía. No me lo sabíamos. No me lo sabíamos. Hay una segunda biografía y por ahí ya está en el Google que los Justin Bieber's del género regional mexicano. Lo que pasa es que traemos un estilo que queremos romper el esquema de lo que es el grupo norteño con botas y sombrero para que la gente nos identifique más fácil, siempre con algo novedoso para que ahí... Bueno, también traemos las botas, ¿no? Pero cada quien se viste de una manera diferente, cada quien toma una manera de vestir simplemente lo que es la imagen. En el estilo norteño sí es un sonido diferente en cuestión a más juvenil, a más power, más energía, arriba del escenario. Algo que nos comentaron por ahí, uno de los PRs que están con ustedes, que parte de su marca, ahora sí dijéramos, es que no aceptaban a ningún feo en su agrupación para romper con la diferencia de los del género musical. Este es el más feo, mira, este es el más feo. No, mira, lo que sí te puedo comentar que por el hecho de ser, ya ves que nos miramos morros, o sea, tenemos entre 19 y 22 años, yo soy el menor. Y para eso quitamos los sombreros, quitamos todo el vestuario típico que hace verlo uno más mayor. Pues te comento que antes sí lo utilizábamos y nos mirábamos más grandes. Entonces lo que se busca aquí es que se vea la energía, todo el power que traemos. Pero fue pura coincidencia. Hay para que vean las chicas, la calidad que hay en Sinaloa, ¿no? Fue coincidencia, la verdad. Antes había otros integrantes, y había uno que estaba muy chaparrito, otro más gordito, así, pero la verdad. ¿Están caros los peos, los chaparros y los gordos? Sí, sí, hay que hacer una limpia del grupo y yo lo me doy. ¿Un filtro? No, no, pero la verdad que bien contento. ¿Creen que eso ayuda, creen que eso ayuda que conserven una imagen similar, que se vean jóvenes y que los llamen los Justin Bieber's mexicanos? Bueno, Justin Bieber, no, Justin Bieber es aparte, pero se respeta a mi compa. Pero la verdad que sí, sí nos da un éxito, porque pues estamos morros o de alguna otra manera, pues llamamos la atención en cuestión a la música o mira, están más chavos o algo y eso es lo que nos ayuda. La verdad. Hablando de llamar la atención, al parecer está llamando mucho la atención que ustedes se vieron envueltos en una balacera y la vivieron, pues ahora sí como que dicen. Es cierto, de este tenemos ahí un corrido que se llama Seis Impactos, que narra la historia que tuvimos nosotros en un antro bar ahí en Culiacán, donde atentaron a la vida de un chavalo allá, un señor. Y de este tipo, quisimos ranarlo, más que nada no es narco corrido, es una historia, no habla nada de que eso, no se va a engrenar, pero quisimos relatarlo para que viera la inseguridad que se vive en México. ¿Cómo sienten ustedes, por cierto, después de este atentado, la inseguridad que se vive en nuestro país? Pues la verdad sí hay mucha inseguridad y es lo que nosotros tratamos de, como, como le diré, nosotros es como... No, mira, nosotros la traemos... No, espera, déjalo, porque luego ella no va a querer hacer entrevistas. Es de protesta, es que se me ha oído la palabra. Nosotros, nuestra música, este corrido es como en forma de protesta a la inseguridad que se está viviendo en México, pues, por eso cantamos. En realidad no es culpa de uno, no es culpa de la población, ellos saben, ¿verdad? Yo pienso que simplemente llevando un margen de cómo vivimos la vida, pues sí corremos menos peligro. Pero claro que sí hemos vivido un poco de inseguridad, como nos pasó a nosotros, le puede pasar a nosotros. Sí, te comento que el arco corrido en sí no lo consideramos porque es más bien una narración. O sea, como tú eres periodista y transmite por medio de la nota, nosotros queremos transmitirlo por medio de lo que sabemos hacer, que es la música. Y eso es lo que estamos buscando hacer en este tipo de canciones. Ahora, si no, de repente llegan a tener ciertos...